Hey mi gente hermosa, mi gente honrada y trabajadora, ¿dónde creen que andamos? Estamos aquí en Coyuca de Benítez Y hoy nos vamos con destino a un pueblo acá arriba que se llama Las Pulgas, Rancho Nuevo, Pueblo Nuevo, algo así, no sé cómo Me dijeron que hay una hamaca de un puente colgante, un puente de hamaca, no sé cómo le llames tú Pero pues dice que hay un puente y vamos a verlo, dice que mucha gente se avientan de allá arriba hacia el río Que está un poco alto, no sé, no tengo ni idea Entonces vamos a ver, a ver qué tal está Vamos para Las Pulgas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero Y vamos a ver, a ver qué está el ambiente por allá Vamos a Las Pulgas Hey mi gente hermosa, mi gente honrada y trabajadora Pues estamos aquí en Las Pulgas, ya hemos llegado Estamos aquí en el puente Allá de qué lado hay un pueblo que se llama Barrio Nuevo Y de este lado es Las Pulgas Y quiero mostrar el puente que tenemos por acá Este es el puente colgante Para toda aquella gente que vive aquí en Las Pulgas, Coyuca de Benítez Y demás pueblos circunvecinos Pues pueden venir a visitar este lugar, está maravilloso Pues por acá se ve el río Está chingón, es una maravilla De este otro lado pues hay mucha gente que se vino a bañar Y pues está súper mega chingón Y hoy me encuentro con unos compas acá Me los acabo de encontrar aquí Saluden a la cámara Ok, vinieron a totorrear, vinieron a chelear Vinieron a dar de madre Vinieron a hacer No sé lo que ellos les plazca No, estamos aquí en Las Pulgas Y acá está el pueblo de Barrio Nuevo La Laja Barrio Nuevo La Laja Saludos, que quieren decirle a la cámara Que vengan aquí a pasar un rato Está chido Está chido Es un puente colgante El puente de Las Pulgas Puede encontrar botanas Como las mojarras fritas Y demás cosas Chelitas y cebillas Mira Que fría Ok Sal y eso que es? Es tradicional La calle aquí de De Coyuca de Benítez Ok, vamos a probarlo Ábrelo papá Ábrelo papá Que es mole de olla a esta madre Así como Como que si fuera para ti No, no mueve mucho Quítale Es como si fuera para él No, no quítale Es lo que le quita usted Esto es para agarrar valor Puro mezcal Tradicional de Coyuca de Benítez Tradicional mezcal de coco Coyuca de Benítez Y esto es para agarrar valor Ahorita vamos a ir hasta allá arriba Vamos a saltar del puente Si ven el puente que está allá Ahora vamos a ver brincar Está bueno papá Pura vida Sale pues Lo dejo con estos compas Y hoy estamos para allá Vamos a brincar A ver qué onda Disfruten el video Adiós 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 ¿Vas a parar la gente allá no? Simón, y este, ahorita de allá, güey, te escondes de aquel lado, güey, y no dejes pasar a nadie, dile, aguanta, va a pasar un vato corriendo ¿Va a pasar corriendo? ¿De aquí, corriendo? Sí, de acá, de acá, vas a parar la gente allá, dile, dame chance tantito, vas a venir corriendo un vato, cuando no veas que viene a nadie, le dices, que se venga, y ahí yo ¿Traes teléfono? Yo no ¿Traes radio? No, no, valiste, verga ¿Qué vamos a hacer? ¿Traes moto? No No, no, pues entonces vete caminando Simón ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero decir su nombre real! ¡Pero nos vamos a aventar! ¡Salde el primero! ¡Salta! ¡Está bueno! ¡El que sigue! ¡Vuela! Música Pues ahí quedó, primer salto Todo de maravilla Y pues vamos por el segundo Si me gustó, está chido Y por acá tenemos una chica Que se va a aventar Sale, se aventó una morra Va otro vato Ahora tengo wow Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!